Hola, yo soy Fer y como pueden ver en el título hoy les voy a hablar sobre mis productos favoritos, aquellos en los que no puedo vivir y los que compraría miles y miles de veces. Pero antes que nada quiero darle las gracias por la respuesta a mi video pasado, jamás pensé que fuera a tener tantas reproducciones o que tanta gente lo fuera a ver en tan poquito tiempo y me siento súper feliz, así que muchísimas gracias. Para elegir los productos de este video, primero me hice dos preguntas y si contestaba así a esas dos preguntas, elegí a la cosa. La primera fue, lo volveré a comprar y la segunda es, que si me gusta tanto como para no probar otra cosa y sobre todo en lo de maquillaje y en la cara, porque a mi me gusta probar muchas cosas, digo, una cosa me deja de servir y vuelvo a probar otra. Y todos los productos de los que les voy a hablar pasaron estas dos pruebas, así que voy a empezar con todas las cosas de maquillaje y después voy a hablar de cosas de cabello y sobre el cuidado de la piel. Los primeros productos son aquellos que probablemente ya vieron en el video pasado y si no lo han visto, les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean y sepan de lo que estoy hablando. El primero es mi primer Fix & Perfect de Rimeo en color 002, que casi todos son transparentes y este me encanta porque me deja la piel súper suavecita y hace que no se vea la diferencia entre mis poros que están enormes y mi maquillaje. Aparte hace que dure muchísimo tiempo y lo he comprobado, hay una historia detrás de este primer. De la escuela nos llevaron a una granja y pues dije, no me quiero poner bloqueador, pero tampoco quiero verme con la cara como la tengo. Así que usé mi BB Cream, que ahorita les voy a hablar de ella, pero te iba a estar ahí 10 horas. Entonces dije, me voy a poner el primer. Me maquillé a las 6 de la mañana. Fui a la granja, regresé a mi casa, salí y regresé a las 11 de la noche. Y mi maquillaje no se ha movido un centímetro. Solo lo único que tuve que hacer fue poner polvo aquí, en la zona T y fue todo. El corrector siguió en su lugar y la base también. Y eso es cosa que no me ha pasado con ningún otro producto. Y más porque tengo piel mixta a grasa, como ya lo saben. Así que si están buscando un premio matificante y que haga que dure su maquillaje muchísimo más tiempo, les recomiendo este mil veces. Ahora les voy a hablar de mi favorita. Esta BB Cream de Garnier para piel mixta a grasa. Y me gusta tanto que la tengo en dos colores y ahorita les voy a decir por qué. Si no saben, una BB Cream viene del nombre bálsamo de belleza. Y lo que se supone que tiene que hacer es ser una base de maquillaje que al mismo tiempo hidrate tu piel, que corrija el color, o sea, los tonos rojos o las manchitas que tengas en tu piel. Aparte que te proteja del sol, que tenga un buen factor de protección solar. Y que te dé color y algunos beneficios que otras marcas le agregan a las BB Creams. Pero esta yo creo que sí hace todo lo que dice. Y me gusta mucho porque no se siente en la piel. La puedo traer y siento como si no trajera nada, como si yo trajera mi crema. No la he usado solamente como hidratante porque yo creo que no hay ninguna excusa para no usar tu crema. Pero esta, sobre la crema que uso o sobre el primer que ya les enseñé, yo creo que es la combinación perfecta para tener la piel bien. Sobre todo de día. No la recomendaría para la noche porque como tiene factor de protección solar, reflejaría el flash en caso de que tomaras fotos. Pero para el día está recomendadísima. Lo único que no me gusta es que solo viene en dos colores, pero mezclarlos, el primer light medium y medium deep, dan el color perfecto que yo encuentro para mi piel cuando estoy bronceada. Esta fue la primera BB Cream que probé y la verdad no pienso volver a probar ninguna hasta que encuentre una que de verdad haga cosas mejores que esta. Porque es mi favorita y me encanta como se ve mi piel. Porque no le da un acabado tan mate que parezca que te hayas echado la botella de talco en la cara, pero tampoco se ve tan brillosa o tan luminosa que interfiera con lo que produce mi piel durante el tiempo. Este es el polvo Stay Matte de Rimmel y me gusta mucho porque es un polvo súper fino. Si lo ven, no se ven las partículas que se vean como granitos de arena o algo así, sino que está súper súper bien molido y no hace que se te vea la cara como ya dije con la BB Cream, como si te hubieras echado talco o un polvo muy grueso y que no se vea natural. También me gusta que me sirve para fijar el maquillaje de abajo de mis ojos como el corrector, pero al mismo tiempo puedo fijar todo el maquillaje de mi cara y va a hacer que se mantenga mate o no tan brillosa por mucho tiempo. Y eso es algo que no he encontrado con otros polvos y cuando compré este me gustó mucho y ya es, no me acuerdo si el segundo o tercero que he comprado, así que eso significa algo. Siguiendo con cosas de la cara y otra vez otro producto de Rimmel, este que ya lo vieron en el video, es el Natural Bronzer en color 021 Sunlight y es un polvo también como dije con el Stay Matte, muy fino, aquí a lo mejor se puede ver en mi mano, pero es un bronceo natural, no está muy por el lado naranja ni siquiera también por el lado café, sino que es un intermedio perfecto para que se vea la cara con un bronceo natural y también tiene poquito brillo pero no es brillo obvio ni grueso, o sea que hace que resplandezcas cuando te dé el sol, pero que no se vea como si te pusieras diamantina. No lo recomendaría para contornear porque como ya dije tiene brillo, pero es perfecto para un maquillaje natural o si no traes mucho maquillaje y andas en la playa, esto te hará el efecto de verte bronceada. Ahora les voy a hablar de uno de mis rubores favoritos de la marca que no puedo pronunciar, así que el nombre va a estar escrito aquí, pero este es el Pure Color Blush en 03 Electric Pink y es un color que como pueden ver hay un tema en mis productos, algo que se vea natural, siento que es el color perfecto para mi tono de piel porque cuando me lo pongo se ve como si hubiera a lo mejor corrido o hecho ejercicio antes, entonces como si el color estuviera irradiando desde abajo de mi piel y no es un producto que me puse o un polvo encima. Y al ser un polvo no encuentro que sea uno que se vea muy obvio y se difumina muy bien en la piel, sobre todo encima del polvo, este imán de Rimmel que ya les enseñé. Y aparte es un blush super pigmentado, aquí ya se puede ver en mi mano el color y con hacerle una vez así en mi mano queda ahí todo el color. No es un blush barato pero si pueden comprarlo y quieren invertir en uno bueno, se los recomiendo 100% y vayan y cómplenlo, a lo mejor no en este color, pero adáptenlo a uno que les guste del color de su piel y no se van a arrepentir. Ahora vamos a movernos de la cara a las cejas. Esta es mi sombra que ya vieron en el color Omega de MAC y es el color perfecto para mis cejas porque aparte de ser un color que puedes poner capa sobre capa, puedes empezar con una capa muy ligera y seguir poniendo con tu brocha hasta llegar al tono deseado porque se transforma con la piel. Con el color de mis cejas, del vello natural, como que se mezclan, no sé qué sean, pero a la hora de aplicarlo se transforma muchísimo el color que ven aquí porque este es como un café. Como café chocolate claro, pero en mis cejas claro que no se ve de color chocolate claro, sino que se adapta y sobre todo con la luz. También me gusta porque no es de esos polvos para ceja que te los pones y dos horas después vas a tener media ceja bien y media ceja que sabe qué le pasó, sino que este polvo dura mucho tiempo y combinándolo con el producto que les voy a enseñar a continuación, la combinación perfecta para mis cejas. Este es el rímel en gel Great Lash de Maybelline y originalmente está creado para hacer un rímel, pero desde que lo vi en un video usado para las cejas, corrí a comprarlo y no lo he dejado de usar desde ese día. Como pueden ver, el paquete ya está muy feo, está muy asqueroso de adentro, pero eso significa que lo uso todo el tiempo. Aunque no me relleno las cejas, este es el producto que siempre uso porque hace que se queden en su lugar. Como tengo algunos vellitos muy largos por aquí, pueden hacerse unos para arriba, unos para abajo y se hace un desastre, pero esto los mantiene en su lugar y no hace que se sientan como crujientes, como si les hubiera echado spray del cabello, sino que mantienen su forma pero al mismo tiempo están suaves al tacto. Mis últimos dos productos de maquillaje son relacionados a los ojos, y este es el rímel de Rocket Volume Express de Maybelline en color negro. Y este rímel me encanta porque no he encontrado ningún rímel que haga eso por mis pestañas. Como les dije, tengo pestañas muy cortitas y me cuesta mucho trabajo encontrar uno que de verdad haga alguna diferencia, porque uso algunos naturales para el día a día, pero este es el que uso cuando quiero salir. Tiene este aplicador de plástico con unos pequeños piquitos, y esto, como es tan grande, alcanza a agarrar todas mis pestañas de una sola pasada, y lo puedo poner capa sobre capa porque con algunos te lo pones, te lo pones, te lo pones, y al final terminas con todas las pestañas unidas y con este no. Hay que saber usarlo, pero para volumen, para longitud y para el color negro, no se ve bien, se ve negro, este es mi rímel favorito. Lo único que a lo mejor no me gusta tanto es que mis pestañas de estar así, me lo pongo, y se hacen pestañas de tejaban, pero se lo puedo perdonar porque no voy a encontrar un rímel así en mucho tiempo. Y si saben de alguno, recomiendenmelo porque me gustaría mucho probarlo. Por último voy a hablar de este delineador en gel de Maybelline Eye Studio, en color Black Splat. Y este es un delineador en gel súper fácil de usar, viene en un pomito así, con la tapa, y viene con una brocha, pero no me gusta tanto en la brocha. Sí está fácil de usar, pero prefiero usar mi brocha E65 de Sigma, que tiene un ángulo para crear la colita del delineador, y lo hago súper rápido y súper fácil. Si se fijan, en una pasada el delineador deja una línea súper negra, y que dura mucho tiempo, no se escorre, al menos que te estés tallando los ojos, y yo creo que ni tallando los ojos va a ser tan fácil de que se quite, porque con el desmaquillante sí tienes que tallarlo sobre tu ojo para poderlo remover. Este delineador lo he usado en mis amigas, y a muchas de ellas les gusta y también lo han comprado. Así que se los recomiendo a muchos si están buscando un delineador que sea fácil de usar y esté en un precio accesible si están empezando a maquillarse. Ahora vamos con la combinación súper estrella para mi cabello. Este es el spray para peinar Keratin Smooth de 3M. Amo este spray porque yo nado varias veces a la semana, y ya sabemos que el cloro y el cabello chino, sobre todo, no se llevan nada bien. Y este spray ha salvado mi cabello de tenerlo que cortar miles de veces por las puntas maltratadas. Solo le quito el seguro y lo pongo sobre mi mano, como unos 10 atomizaciones, y lo esparzo sobre mi cabello en partes cuando me estoy peinando, y de verdad ayuda, aquí dice que ayuda para el frizz, y sí lo he comprobado. Se ha vuelto uno de mis esenciales a la hora de peinarme, y siempre tengo un repuesto cuando voy a comprar algo en caso de que se me acabe, porque sin esto no puedo vivir, y mi cabello lo agradece mucho. Toda esta línea de 3M es muy buena, uso el shampoo, el acondicionador y la mascarilla, y lo recomiendo mucho si tienen cabello maltratado o que tiende a secarse muy fácil. Esta es la crema de Sedal, Co-Creations, en risos obedientes, es el pomito verde, y esta es la crema que uso para peinarme. Si no tengo esta crema, no me peino, porque no hay forma de peinar mi cabello sin esta crema. Siempre que voy al super, compro 3 o 4 para tenerlas guardadas, en caso de que un día se me acaben o se me pierda una, porque me las llevo a la escuela para nadar. Me acuerdo que una vez vi un comercial de esta crema que decía que había risos obedientes por 24 horas, y sí, lo he comprobado, me he dormido con el cabello peinado con esta crema, y he despertado con los chinos iguales a como me dormí. Obviamente no quedan igual, pero no se hace una masa de cabello enorme que no tiene arreglo, y no queda como crujiente, porque no me gusta que se siente el cabello así como si te hubieras echado el pomo de gel. Tiene movimiento, pero al mismo tiempo lo detiene lo suficiente para que no termines con un afro al final del día. Llevo años usando esta crema, la uso, trato de probar otra, y termino regresando a esta todo el tiempo, porque de verdad no voy a encontrar una crema que haga lo que hace por mi cabello, y que se lleve también con él. Les voy a presentar al salvador de mis labios en invierno. Este es el bálsamo de labios de Kiehl's, número 1, en el sabor cranberry. La verdad el sabor no me gusta tanto porque sabe como a medicina, pero la fórmula de este bálsamo es impresionante. Lo he usado todos los días en la noche, antes de dormirme, agarro un poquito, tiene un aplicador así, ¡ay! ¡Ups! Se salió de más. Pero me pongo algo así en mis labios. Es una fórmula pesada si lo quieres usar de día, pero para usarlo en la noche, antes de dormirte, hidratar tus labios por 8, 9, 10 horas mientras duermes, este está perfecto. Me levanto con los labios súper hidratados, pero yo me doy cuenta de que ya se absorbió todo el bálsamo, y como que ahí siguió esa humectación que yo es lo que quiero, porque sobre todo tiendo mucho a hacerle hacia mis labios, cosa que yo sé que no debo hacer, pero esto de verdad lo salva, y sobre todo como les dije, en invierno. Lo compré como en noviembre, y este es el mismo tubo que he tenido, no se me ha acabado, y todavía le queda como un cuarto de producto, y lo he usado todos, todos los días en la noche, sin parar, desde ese día. No podía grabar este video sin incluir esto. Esto es el amor de mi piel. Se llama Agua Miserar con elixir de diamante Diamond Cellular, de la marca Oriflame, no sé si lo han escuchado, es una marca de cosméticos suecos. Esto se supone que es un desmaquillante, se puede usar para desmaquillar la cara, yo lo he hecho, pero a mí me gusta usarlo como un tónico, porque a la hora de lavarte tu cara, tú se la lavas, y te la ves limpia, pero aún así te queda muchísimo maquillaje, y bacterias en tu cara que tienes que remover con algo, así que esto lo he hecho por mí. Solo lo agarro y lo pongo en uno de esos algodones, que son como así, como unas ocho atomizaciones, viene con este atomizador que puedes darle vuelta, y lo paso por toda mi cara después de lavármela, lo bajo hasta el cuello, y es impresionante la cantidad de maquillaje que me quito, después de usar un exfoliante, un cepillo de exfoliación, mi gel, todo lo que uso para lavármela. Este es el que estoy usando ahorita, y esta es una caja nueva, porque jamás vuelvo a dejar que se me acabe sin volverla a comprar. Una vez se me acabó, y tardé como un mes en volverla a comprar, y yo creo que ha sido el peor mes que ha tenido mi piel. Se volvió loca, un día estaba reseca, un día estaba con muchísimo acné, otro día no sé qué le había pasado, y esto la salvo. En cuanto la volví a comprar, mi piel volvió a la normalidad. Esta es la crema hidratotal, 5 crema hidratante matificante de L'Oreal, viene en un vomito así blanco, y esta crema la encontré un día por casualidad, ya lo hizo el comercial en la tele, pero estaba usando una crema, esta es la crema que uso de día, por cierto, estaba usando una crema que era también matificante, pero como que no hacía nada, era como si me pusiera agua en la cara. Me la ponía, lo sentía como 10 segundos, y después de esas veces que le haces saciar la cara, y sientes como se estira cada músculo de tu piel, así me pasaba. Y esta también es una crema hidratante matificante, pero como que lo del hidratotal me llamó la atención, y de verdad, sí humecta mucho la piel, al mismo tiempo de que la mantiene mate, sobre todo en la zona T. no la mantiene por todo el día, porque yo sé que el día que mi piel no brille, después de 5 horas, va a temblar o algo así va a pasar, pero esa, cuando lo abres, no se ve por el brillo, pero es una crema súper pesada, se ve pesada, tú la ves y dices, no, esto me va a sacar toda la grasa de mi cara, la puedo voltear, y no se cae. A la hora de agarrarla, te lo pones, y de verdad te das cuenta que desaparece en tu piel, y la dejan mate, como si no te hubieras puesto nada, pero la hidratación está así. Así que para aquellas que, aquellas, o aquellos, por qué no, que tienen piel mixta a grasa, esta es una crema muy recomendada, y de verdad, para el precio, hace maravillas. Este es mi perfume favorito, y es el perfume Dream Angels Heavenly, de Victoria's Secret. Si yo me pudiera describir en un olor, este sería el olor. Es un perfume, no es floral, y tampoco, tampoco es afrutado, yo creo que está por el lado, más cítrico, la verdad no soy la mejor describiendo fragancias, pero es como elegante, lo uso sobre todo de noche, pero, ay no, huele delicioso. Si pudiera usar un perfume, por el resto de mi vida, sería este. Así que si, si están cerca de una Victoria's Secret, o van a ir pronto, por favor, huelan este perfume, porque les va a encantar. Eso es todo por el video de hoy, ojalá hayan encontrado algún producto nuevo, que quieran probar, si han usado alguno de estos, cuéntenme en los comentarios, que les parece, y si no, cuéntenme cuáles son sus productos favoritos, porque me gustaría probar muchas cosas nuevas. Todos los productos que mencioné, se los voy a dejar en una lista, en la cajita de la descripción, junto con mis redes sociales, que ya saben que me pueden seguir, en Twitter, y en Instagram, y no se les olvide suscribirse, aquí, por algún lado de la pantalla, pónganle like, si les gustó, y si se les hizo útil, y muchas gracias otra vez, por ver el video, nos vemos la siguiente semana.